La primera parte va desde prácticamente la fundación del sindicato, contados por ellos, no en primera persona sino en segunda. Es bonito cuando se explica un poco porque tú los ves y no sabes quiénes son, pero los primeros que se van a ir hablando son hijos de gente que participó en la fundación del sindicato. Entonces yo os cuento un poco lo que es la primera etapa, que le llaman la etapa heroica del sindicato, que es cuando se consiguen las ocho horas de jornada laboral y digamos todo lo que son los acontecimientos previos al año 1936, que es el que marca el antes y el después de la generación que sigue saliendo. Entonces yo lo que había pensado era poner la segunda parte, que habla un poquito de lo que es a partir del 39 hasta nuestros días. Destacar de ellos que no salen, no vas a llevar el nombre de ellos por petición colectiva de los mismos protagonistas porque todos incidían mucho que el valor de lo que decían no era una cosa individual sino que era una historia colectiva. Es decir, que ellos no eran, no habían generado ningún tipo de, no se sentían líderes de nada, ni protagonistas de nada sin el contacto directo que tuvieron con la gente con la que hicieron lo que hicieron. Fuimos muy ambiciosos a la hora de plantear que se nos metió la cabeza en 1910, 2010, por el rollo este del centenario y por eso cerramos el círculo. No, pero quiero decir, lo que se me hace, no lo que cuentas, que me parece que es cojonudo y que está además muy bien contado, sino que creo que está excepcionalmente repetido, cosa que no sucede con lo anterior. Cuando hacemos la transición, hacemos una transición de ustedes van y se callan, no digan nada, no reclamen muertos, no reclamen nada y entonces para que esto, para que podamos salir adelante y entonces agachamos las orejas y volvemos a tragar con todo. Pero pienso a mí, ¿cómo queremos que de alguna manera entiendan que merece la pena pelear por lo que es justicia social? Esa reflexión la he visto más en nosotros, en nuestra generación, no en la de los hijos. Bueno, el miedo también tiene mucho que ver, porque en ese momento de la transición lo que había era muchísimo miedo en este país y eso es una reacción muy humana. O sea, yo lo sí que he visto en el documental también, al final, la esperanza que hay de la lucha y si la gente está unida por algo determinado, lo conseguimos. ¿Qué es lo que queráis? Yo lo acabo con la tureza, sin problema, sí. Ya se me ha trabajado. Es shooting difícil menos que un grano de abena. De dónde sale el martillo y el mérdugo.